con chale siento que esta cámara me hace ver color naranja así como donald trump soy yo es mi imaginación madre mía hola cómo están oigan pues ya vámonos a la calle es un día lluvioso y voy a hacer algunas donaciones tengo que ir a donar comida de valentina comida de cachorro que compramos cuando trajimos a valentina sólo que compramos dos bolsas grandes se terminó una y ya después ya no quiso la comida de cachorro le tuve que empezar a dar comida de la que le doy a los otros perros y me sobró una bolsa nueva y pues me hace como que no sé qué dejarla y nada más encerrada en el sin usarla así que la voy a llevar a un lugar en donde aceptan en donde en donde en un refugio de animales y aceptan comida ya les llamé así que se los voy a llevar esa es la que voy a llevar miren siempre me preguntaron qué comida le daba valentina bueno es esa la marca no sé si alcanzan a ver yo no alcanzo a ver muy bien allá atrás pero es esa comida es una muy buena comida muy buena comida para para las mascotas es en especial es para cachorritos antes del año más o menos así de que es una buena comida por si está buscando por si tiene un nuevo cachorrito lo que le puede ofrecer a su mascota ok y porque recuerde las mascotas se merecen lo mejor y realmente lo único que les que nos lo único que les podemos dar es son tres cosas indispensables básicas que nos piden en cuatro mucho amor una buena alimentación una buena comida una buena cama y juguetes o sea eso es lo básico lo básico que le podemos dar a nuestras mascotas viene el lugar a donar la comida de los perros es un lugar que se llama animal care service de la ciudad de sacramento y cuando te metes ahí creo que este lugar ayuda a personas con bajos recursos o gente que no tiene la forma de darle tratamiento a sus perritos aquí les dan el servicio que los esterilizan les dan me imagino que les dan también revisión médica no sé cuál es realmente lo que hacen aquí pero aceptan donaciones el lugar está muy limpio hay bastante gente pero me destroza el corazón ver jaulas con tantos perritos que tal vez si son de una familia pero están enfermos o tal vez las familias ya no los quieren y los abandonan o vienen de gente que ha muerto y pues los perritos se quedan solos y vienen a estos lugares me destroza el corazón yo en algún momento le dije a Luis que quería yo ir a ofrecerme como voluntario a un refugio de animales pero realmente yo no creo tener el valor de estar en un lugar así como ese porque por más que me gusten los perros o sea estás en un lugar en donde tú sabes que si el perro no es adoptado o sea simplemente lo van a matar y no podría no podría prefiero mejor traer mis donaciones enviar mis donaciones porque muchos de estos lugares pues tienen una lista en internet de las cosas que necesitan que justo es lo que lo que voy a hacer ahorita que me vaya a un café tienen una lista de amazon que necesitan juguetes que necesitan diferentes platos para comida cobijas y realmente son cosas que que no cuestan caras o sea tienes juguetes que te cuestan un dólar dos dólares tres dólares tienen platos de comida que te cuestan tres dólares cuatro dólares y por qué no hacerlo o sea si usted puede que usted le done algo por favor hagámoslo vale bueno me voy bien con conmovido de mucho y muy conmovido y a veces me quejo de que hay de que Valentina o que Luis o que Tito no tienen esto que no tienen aquello ellos lo tienen todo comparados a lo que a lo que puedes ver aquí o sea venir a este tipo de lugares es duro es triste pero nos abren un montón los ojos muchos y a veces nos quejamos por estupideces que que no vayan la pela y de eso yo soy muy culpable bien culpable de quejarme de pendejadas todo el tiempo o sea me quejo de más realmente realmente no sé lo que no es tener realmente este es el lugar por si usted vive en el área y no se está interesada mire este es el lugar hay este lugar este que está aquí vamos a meternos a que lo vean tal vez si usted quiere esterilizar a su perro y no tiene el recurso para llevarlo a una clínica a un hospital venga a una clínica de estas posiblemente le van a ayudar búsquelo en google mire así se llama ahí está apunte escriba un médico pero pelo. ¿Qué tal, eh? El nuevo corte que me hizo Alisher. Bueno, ven, es el mismo corte de toda la vida. No hay nada diferente. Otra vez me preguntaban que, una chica me preguntaba, Yasmani, dinos cómo se llama tu corte, que se lo quiero hacer a mi hijo, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Ay, 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 la verdad que mi corte, déjenme los pongo por aquí. La verdad que mi corte no tiene ningún nombre y no tiene mucha ciencia. Me dije a la chica cómo lo pidiera y luego me dijo, pero es que aquí donde voy, me dicen que no se puede. ¿Sabes qué? Si le dicen que no se puede, usted va a un lugar, pues, que no son tan profesionales, porque esto no tiene tanta gracia. Lo único que hay que hacer es recortar los lados, fíjese. Lo único que está corto, ay, qué horrible esto. Lo único que está corto son los lados. Esto está cortísimo. La de arriba no corta nada. Lo único que corta es un poquito las puntas, porque hay que darle mantenimiento de vez en cuando. Pero el resto, cero. Cero corte, cero corte. Está, o sea, perdón, el resto, la parte de abajo hasta atrás, es un solo corte, un solo tamaño de la maquinita que usan, que conmigo creo que es el número 2. Antes era el número 3, pero me quedaba larguito. Ahora lo quiero más corto. Es el número 2 y eso es todo. La parte de arriba no me la toca para nada. El soundtrack de tu vida. Pasa y... No dijiste que jamás ponte a olvidarte. 92.1 La más romántica. Son las 6 de la tarde y 27 minutos. Salmense, les estoy diciendo acabo de llegar a casa y estos me hacen un escándalo, una fiesta. Bueno, interminable. Hoy las mujeres vinieron a limpiar la casa y yo sé que en la mañana hablábamos de no quejarse. Pero miren, siempre que vienen les digo por favor, déjenme las persianas abiertas antes de que se vayan, después de que las limpien, abran. Y, bueno, fíjense. Ahí está. Me dejaron las persianas cerradas más aparte. Chequense esto. Chequense esto. O sea, todas estas tablitas, estas tablitas que están aquí son las que van allá arriba. Ya no tiene. Ya no tiene. Ya no tiene. Ya no tiene. Y todas están medias mal cerradas. Fíjense. O sea, está bien que se las pases una vez, dos veces, tres veces, pero aquí ya van más de cuatro, cinco veces. Yo sé que eso se lo tengo que decir a ellas, no a ustedes. Pero, o sea, nomás para que sepan cómo la gente abusa de la confianza. Una vez que les das confiancita a la gente, nos vamos como gordas en tobogán. O sea, no manchen. O sea, esas tablitas están bien. Si se les cayó de arriba o si no se las pudieron poner de nuevo. ¿Quién les cuesta dejar una nota si no hay nadie en casa que diga, ¿sabes qué? Muchachos, las tablitas se cayeron, nos disculpamos, las quebramos, no las pudimos poner de vuelta. Pero no. Lo que hacen es acomodarlas ahí en una esquinita. Como si uno pues tuviera, no sé, si uno ya supiera dónde iban a estar y todo. O sea, no mancha. Además, ese sofá, ese sofá nunca está ahí. Ese sofá siempre está pegado allá. Ni modo de que yo diga, ay, Valentina lo movió. No hay manera de que se pueda mover ese sofá, Valentina. No manches, o sea, no sé si son nuevas chicas las que trajo esta mujer o simplemente vámonos a la ventona y se van. No man, o sea, no. Allá están otras cortinas cerradas. O sea, fíjense, es que están ni cerradas, están como que como que se les trabó y como que no pudieron abrirlas o cerrarlas y las dejaron como a la mitad porque el palito que tiene aquí para abrir y cerrarlas ya no está. Está roto. Acá está, vean. Miren, miren, aquí está el palito. Chéquese. Aquí está el palito que se supone que tiene que ir aquí en una atornillado que ya no está o por acá. Ya no hay nada. Mánchense, o sea, de veras, de paz, yo sigo buscando a ver qué más encuentro. Ah, miren, por ejemplo, fíjense, otra cosa, este bote de la basura, o sea, ese bote de basura, ese es el baño, ese bote tiene que estar allá atrás, acá. ¿Y dónde me lo vengo a encontrar? Aquí. ¿Qué está haciendo este bote aquí? No me digan que Valentina lo sacó, por Dios. No, 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 no. Ya Oliva me está, me está, ya Oliva me está saliendo más cara que barata. Ay, Oliva, ponte las pilas, mujer. Ay, no. Y luego, y luego Luis me dice, ¿y por qué no les dices que te vengan a limpiar tu oficina? O sea, Luis quiere que las meta aquí en el estudio donde yo grabo para que vengan a limpiarme este cuarto. Imagínense, si veo cómo me dejan las cosas allá, vengo y no me encuentro ninguna luz ahí. No manches. Anyhow, hoy ha sido un día lleno de quejas por todos lados. Me has hecho la noche por las flores que me has traído. ¿Cómo se llaman esas flores, alcatraces? Hasta me veo guapo con las flores que me trajo el amor de mi vida. Que no todos los días me trae. Solo me parece emocionante, soy yo a Dios. A mí me encantan estas flores, tú bien sabes. ¿Ya ven? Es que ustedes tienen razón. Fíjense, el otro día le dijo a Luis, Luis nunca llega con las manos vacías. Y desde esa noche, todos los días llega con una bolsa, como que me está restregando. Mira, para que veas que ellas tienen razón. Tenemos ya 11 años, 10 años, siempre lo ha hecho. Sí, siempre lo ha hecho. Luis está en el síndrome de su mamá. Sí, sí, sí. No necesita nada, pero pasa a la tienda todos los días. Así está la señora, casi sin dientes, porque el otro se cayó en mi pueblo de suegra. Ay, qué feo lo digo. Luis, se cayó en los reales, no sé qué andaba haciendo la señora. Se quebró un diente. No, pero es por la caída. Ah, no es por la caída? No, no sé. No, es que la señora se cae, pero se levanta y se ríe. ¿Por qué? Otra señora a sus 80 se levanta y yo, ay, no, una vez andaba aquí. ¿Te acuerdas? Que la llevé a comprar leche y es, les digo que tiene el síndrome de Luis. Van a la tienda y compran mucho de todo. O sea, compran leche, trae que cuatro galones de leche. Para qué quieren tanto. Y Luis todos los días va a la tienda y trae lo mismo. Hay en el refrigerador, pero vuelve a traer. Yogur, yo traje, esta fue la bolsita que yo traje y Luis trajo dos de lo mismo que yo traje. Leche, yogur, ah, trajo una papaya, trajo sushi, trajo aguacate. Ay, mi chiquito, como te amo. Sí, pero mi suegra se cayó. Eso, no sé, no me fue a acompañar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando llegamos a los 80 años y ay, me da mucho miedo llegar a esa edad? Mantenerse activo, es lo que tienes que hacer, mantenerse activo. Ella es muy activa. ¿Y esa se cayó? Bueno, yo sé, pero o sea, ella no se viste. Le duele su brazo, pero ella sigue adelante. Le duele su brazo, pero sigue manejando con una mano izquierda y recuerden que la señora solo, solo sabe manejar para adelante. Claro, la gente ni se acuerda de esa historia. No. Pero la mamá de Luis recientemente empezó a manejar como una pro. No sé, recientemente. Como un mes, dos meses, tres meses, un año. Menos mes, no hace ni un año. El carro ya tiene más de dos años. ¿Ah, sí? Pero la señora nada más sabe manejar para adelante. Sí. O sea, tiene unos ovarios bien grandes. A los 80 años, ¿quién se atreve a agarrar un carro? No tiene 80 años, tiene 79, ¿no? ¿Cuánto tiene? Acabo de cumplir 77. ¿Qué tanto? Son tres añillos. Y sí, y solo si no sé cómo le hace, maneja para adelante nada más y luego se fracturó un brazo. Dos cosas que mi madre siempre quiso hacer. Una, ir a la escuela, otra, manejar. Sí, y el padre no la dejó. Su padre, mi abuelo, no la dejó ir a la escuela. Sí. Mi padre, su esposo, no la dejó manejar. Sí. ¿Sabes qué? Ella, a sus 77, pues lo está haciendo. Por supuesto. Órale, que ni el marido ni nadie las detenga. ¿Ahora es cuándo? Si la señora hizo su examen de la ciudadanía americana en inglés. Y sin hablar inglés. Bueno, sí, vea, Dios lo entiende, pero pues no que diga qué bárbaro. Lo hizo en inglés. Así de que si usted tiene 40. Ay, es que no sé inglés. No, déjame hacer unas causas. Eso no me diga excusa. Yo le entrené. Ven para acá, muchachos. Ándale, a ver, dictame las preguntas. Y yo le decía, se las decía mal, a ver si. Así no es. Muy impresionante. Y ya pasó. Mi padre es el saco de enojón. pero lo noble de tu mamá. El papá se enchila bien rápido, igual que Luis. Y la mamá es tan así, tan noble. Por eso hace rato les decía al cochinero que me hicieron las tres de la limpieza, todos los desastres que me dejaron. ¿Qué hicieron? Luis nunca va. Ay, Luis, ay, déjala, déjala. Me rompieron unas persianas allá. Ese sofá chiquito lo dejaron a la mitad de la sala. En el baño, el bote de basura que va dentro del toilet, allá afuera en una esquina. La cosa que uso para limpiar el vidrio del baño, el cristal, en el suelo. Luis lo toma muy al ligero. Yo no. O sea, Luis. Mira, no, es que, fíjate, Luis, sentido común. Ok, le digo, yo le digo. Dígale o le digo yo. Ya sabe que yo si le digo, yo soy un poco más duro. Tú tienes, tú tienes tacto. Sí, tengo tacto. Pero oye, si no le dices como son, nunca van a entender fregaderas. Ok. Baby, si tuvieras algún tipo de trabajo. Luis, por eso, es tu empleo, tienes que cuidar tu empleo. ¿Cuántas horas? de lidiar. Por eso, pero tienes que cuidar tu empleo. Baby. Luis es el mejor jefe de toda la vida. Yo no. No, hay poco estrictos cuando hay necesidad de ponerse estrictos. ¿Y tú crees que eso no es una necesidad? Ya ninguna persiana tiene cuadrito arriba. Ya parece una casa abandonada. Esa está quebrada a la mitad. El palito, ni cómo abrirla. O que envió las persianas de cualquier manera. Listo. Todos quieren un jefe como Luis, todo les deja pasar. Aquí no. Aquí no digan voy a hacer mi mejor esfuerzo. Nada más hagan lo que sea necesario. ¿No? Conmigo sí. No echen sus mejores ganas. Solo hagan lo que sea necesario y basta. Escuchate, yo le echo muchas ganas. ¿Y quién te está diciendo tú no eres mi empleado? ¿O sí? Bueno, vamos a cenar porque Luis trajo sushi. Son dos pedacitos para cada quien y basta. Esa es toda la cena de por qué no vamos al gimnasio. O no vamos a dormir temprano. Yo fui al gimnasio y yo no me he cansado porque no dormí anoche. Yo tampoco. Muy bien. Nos acostamos a las dos de la mañana. Terminé ese documento y fue de penitina. ¿Terminaste? Se debería entregar a las tres de la tarde. Y me entregas a las una de la tarde. No, le echo de que comparte una compañía de impresión. De impresión y una imprenta. De imprenta. Imprensión. No, en la imprenta, perdón. En el área de la Bahía. Sí. Él me dijo yo voy a salir a las una y media de la tarde. Si el documento no es aquí para las una de la tarde yo no te lo imprimo. Entonces, yo estoy a las 12.50 condena mi empleado de Serbia. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Porque estamos intercambiando información de un lado para otro. Le dije a las 12.55 lo que tengas y ya. Y ya. Se mandó como quedó. ¿Se mandó bien? A Luis le gusta trabajar bajo presión. Es muy bien. Es más creativo y más efectivo de esa manera. Esto fue buena morrada que hice. Chicos, chicas, se acabó el show por el día de hoy. Ay, andan mascarillado porque nos hemos desvelado mucho últimamente. Como dijo el Pérez nada hace rato. trabajo y cosas así y hoy nos pensamos ir a dormir temprano. Son las 9.45 pero quiero terminar el vlog para editarlo rapidito e irme a dormir antes de las 11 de la noche. Me hace falta una buena noche de dormir temprano y despertarme temprano. pero nos vemos mañana en el próximo vlog. Gracias por vernos. Besos.